¡Tatatatatatatán! Déjenme configurar esto, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Ahí está. Espero que estén muy bien. Yo me encuentro demasiado bien. Estamos nuevamente en Blooksburg. En Roblox. Y estoy... Bueno, primeramente estoy apestoso. Estoy sucio, chicos. Pero fuera de ello, me encuentro muy bien. Estoy... Estoy bien. Estoy genial. ¿Qué les iba a comentar? Oh, ya tiene mucho que no haya subido Blooksburg. Lo entiendo. Voy a prender las luces porque... Espérame. Ahí está. Voy a prender también las luces de aquí del Garage. Si recuerdan, en el anterior capítulo, pues... Fuimos a checar la ciudad un poquito para ver si había algo. Algo nuevo, algo novedoso. No había nada. Estoy... Creo que estoy de la... Estoy mal. Sí, estoy mal. Voy a... Voy a ver la televisión. Voy a recuperarme. Y en lo que me recupero voy a contarles un poquito de las cosas que... que, pues, bueno... Tengo planeado el día de hoy. Primeramente, tengo que ir a... Trabajar. Eso es de ley. Tengo que ir a trabajar por sí. Vamos a saludar aquí a la... A la gente. Vamos a saludar este... Hola, vecinos. ¿Cómo están? Espero que alguien me responda porque nadie me ha... Nadie me ha... Respuesto nada. Entonces, hoy quiero irme a... Tengo que ir a trabajar para conseguir más dinero porque quiero comprarme una cama. O no sé si me alcanza. No sé si me alcanza. Si me alcanza, pues la compro. Si no, pues no. Hola, bien. ¿Y usted? Yo muy, muy bien. Gracias. Muy bien, gracias. Uy, si me contestaron. Qué agradable. Muy bien. Vamos a ver. Ahora, ya estamos bien. Qué bueno, vecino. Saludos, vecino. Ahí está. Uy, sí nos saludaron, eh. Madison, tal vez sí... Y lo invitemos a la casa, ¿no? Ahora, en energía... Sí es que necesito una cama, obviamente, para poder recuperarme porque, pues, la verdad, dormir en el sofá, acostarse, bueno, sentarse, duele mucho la espalda y es muy cansado. Entonces, necesito... Bueno, busco hija. Yo no, no me hago responsable de hija. Vamos a comer un poquito más de energía. Vamos a comer y a bañarnos porque estamos sucios. Lo bueno es que ya tenemos un baño, pero la verdad es que todavía no sé dónde voy a poner la cama. No sé, prácticamente no sé dónde voy a poner la cama. Saludos, vecinito. Saludos, vecinito. Ah, ya, ya, ya. Me saludo, me saludo. Ahora, energía. Yo creo que energía... Voy a apagar la tele. A ver. Apagar. Voy a prender la luz. Ahí está. Ahora, vamos a darnos un buen baño. Prendemos un buen baño. Que sí, la verdad, hacía falta un buen baño, demasiado. Hacía mucha, mucha falta un buen baño para poder estar relax, estar bien. Y fíjense, chicos, que bueno, aquí comentando, platicando, recuerdan que teníamos la serie de Robay. No la ha hecho, no la ha continuado. No sé, no sé, o sea, no la ha continuado con este Bonifacio. Yo pretendía volver a comenzar otra serie, pero con un personaje... Es que, con un personaje un poquito más relajado, más yo, porque también, cuando uno tiene que hacer el rol, o en este caso, hablar como Bonifacio, es cansado. Y aparte, no hago mucho, pues, el rol tanto en Robay, o sea, tantas horas jugando, entonces, pues, se ha hecho un poquito complicado. Por eso pensaba realizar el personaje como un poquito más yo. Y yo creo que así, sí me funcionaría y tendría más capítulos, ¿no? Ahora vamos a cerrar la puerta de acá. Vamos a buscar algo de comer. ¿Dónde está? Aquí está. Todo apagado, todo apagado, pero bueno, la cosa es, no, no este, pues, no desperdiciar la luz. A ver, panqueques, unos panqueques, yo creo que va a ser bien, unos panqueques. A ver, a ver, ¿dónde cocinamos panqueques? A ver, a ver. ¿Dónde los hago? ¿Aquí? ¿Será acá? No, no sé. A ver, cambia, no. Chicos, ¿dónde hago los panqueques? ¿Acá? No, 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 uy, cerrar. ¿Dónde hago los panqueques? Creo que, a ver, no sé, no sé, no sé dónde hago los panqueques, creo que voy a, a agarrar otra cosa, a ver, este, la hamburguesa. Creo que la hamburguesa sí. Cortar. Ah, sí, la hamburguesa sí puedo, es un poquito más rápido. Ahí está. Un unicornio, qué lindo, no sé qué onda con eso, es morado, están hablando de un unicornio, eh, con Q. Iré a seguir construyendo mi casa. Oh, vale, 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 vale. Aquí se ve que están platicando, me gusta aquí, aquí siguen mucho el rol, eso está súper genial. Pero bueno, ahora vamos a freír esto. Bien, con Q. Tarán, tarán, tan. Ya casi está mi hamburguesa y con esto, pues yo creo que ya estaré bien. Ah, que guardé algo. Me acordé que guardé algo, entonces, este, sí tengo algo guardado en la cocina, por si no me lleno, y ahorita me lo termino, ya con eso me lleno bien. Ahora ya estamos terminando acá, tengo que ir a trabajar, chicos, de repartidor, que es lo que más deja por el momento. Y luego veo lo de la cama, tal vez se la pongo hasta afuera, no sé, ya amaneció. Ahora, se tarda un poquito esto, se tarda un poquito. Ya, 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 que se haga esto, tengo hambre. F, eh, listo, D, ahora sí, a ponerlo en la mesa, y agarrar una porción. Vamos a comer, vamos a comer parados, chicos, porque la verdad, tengo que ya irme a trabajar, no quiero desperdiciar tiempo, hambre un poquito más, con una más ya estoy lleno. Sí, con una más, uy, con una más estoy al 100%, ahora, eh, pues bueno, vamos a agarrar, no, 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 cierra, cierra, vamos a meter esto al refri, porque no se vaya a podrir, almacenar hamburguesa, listo, ya tenemos la hamburguesa, ahora sí nos vamos chicos, voy a apagar la luz de acá, vamos a cerrar todo esto, vamos también a apagar la luz de aquí, vámonos, cerramos la puerta, desactivamos, uy, pagamos también aquí del garage, y nos vamos al trabajo chicos, ahora sí, arrancamos, vámonos, buenos días, es hora de trabajar, sí, 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 ya vamos a trabajar, vamos a trabajar, voy a trabajar, ya voy a trabajar, ya voy, voy, voy enseguida, voy enseguida, ahora, ¿dónde está la ciudad? no sé, miren que esas casas chicos, esas son unas casísimas, creo que, creo que voy a tener, a ver, voy a atravesar por acá, sí, por el monte, por acá, por acá, por acá, por acá, para llegar a la casa, lo bueno que no hay policías, pero bueno, no importa, tengo que llegar rápido a trabajar, sí, ya voy a trabajar, ya vi la ciudad, ya vi la ciudad, por ahí está, ahorita me estaciono, ahorita quedo, y ya, pues ya, ya, rápido, ¿no?, estaciono, voy a hacer mis pedidos, y ya tengo un trabajo, hay un carro por ahí que chocó, típico de, Bluebird, hay un carro por ahí, chocado, ahora, vamos a, aparcar acá, yo creo que ahí está, ahora sí, podemos salir, vamos a trabajar, sí, 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 ya voy a trabajar, ya voy a trabajar, ya voy a trabajar, ahora sí, bien, vámonos, voy a agarrar este camino, así, genial, chicos, hoy es día de trabajo, hoy es día súper relajado, en Bluebird, es día de trabajo, vamos a conseguir un poquito de dinero, y, y, no he comprado el pase, no sé por qué no he comprado el pase, ahí viene alguien, a ver si lo chocamos, no creo que lo chocamos, uy, oh, ey, 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 cuidado colega, cuidado eh, porque, si no, ahorita se puede armar un pleito por acá, fincas server sites, creo que es ese señor, bueno señor, pidió pizza, sí, que rapidez, claro, claro, ante todo, cuidado colega, busco dueña, 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 voy a ponerla acá, tóxica, una dueña tóxica, no sé, no sé por qué lo puse así, pero bueno, vamos a, lo que sí me gustaría, en Bluebird, es que hicieran la moto un poquito más rápida, o que fuera de velocidades, porque la veo un poquito lenta, entonces eso me gustaría mucho, pero bueno, vamos a ver cuánto nos están pagando, a ver, 220, sí, es algo, es algo, está bien, es algo, está bien, a ver, o sea, buscas, ah, mamá, busca mamá, yo pensé que una tóxica, una tóxica, a ver, divertido, estoy aburrido, obviamente, obviamente que no es tan divertido, bueno, la verdad, ir en moto, es, me gusta ir en moto, repartir y trabajar, pues obviamente que no, pero bueno, aquí hay un señor que está, me imagino aquí, aquí, siempre los piden de este lado, este es un joven, un jovenazo, hay joven, de veras, ahí está, ya está, me voy a tomar unas vacaciones, acá es tu habitación, vaya, necesito, también este, un colega, o un Romy, estaría chido tener un Romy, a ver, ya casi alcanzo el nivel 7, chicos, ya casi, falta mucho todavía, vamos a seguir un poquito más, eh, donde, eh, tengo curiosidad, probar otro juego de rol, también, pero que sea super rol, mega rol, a ver, vamos a continuar por acá, creo que me, eh, llamaron, pero ahorita, 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 respondo, vamos a continuar un poquito por acá, y vamos a ver, qué tal, seguimos, mande, ya voy, bueno, chicos, eh, parece que voy a terminar este videíto, porque, tengo que colocar la manguera, porque llegó el agua, entonces, no, dejo de terminar eso, voy a terminar esta parte de acá, y ya la coloco, a ver, a ver, a ver, si me da tiempo, si me da tiempo, las cosas que pasa, a un streamer, no, las cosas que pasa un streamer, bueno, chicos, vamos a, a ver, bueno, vamos a, terminar el turno, chicos, quería continuar un poco más, pero espero que me entiendan, a ver, trabajo, fin del turno, chicos, ya tuvimos esto, vamos a dejaros aquí el video de hoy, porque, voy a ayudar, las labores de la casa, ya lo saben, pero, si les gustó un super like, fue un rápido, muy rápido, pero bueno, tendré más videos de Bluesport, cuídense mucho, y me voy, porque ya me avisaron que, vaya para allá, cuídense mucho, bye.